Hola a todos y a todas, somos autogestores de diferentes partes de España. Soy Mónica de Motril. Hola, soy José, vengo de Pornilla y Obregar, Barcelona. Hola, soy Robert y vengo de Salamanca. Hola, soy Jorda y vengo de Barcelona. Hola, soy María Carmen y vengo de Motril. Queremos formar una plataforma de autogestores de España. Queremos formar esta plataforma para reivindicar nuestros derechos y dar a conocer a la sociedad nuestra realidad y nuestras necesidades. La de todo el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Nos queremos unir de esta forma porque queremos que nuestra voz sea más fuerte y más independiente. También queremos participar activamente en la sociedad para conseguir una plena inclusión. La gente de la sociedad no sabe lo que son autogestores. Nos tenemos que dar a conocer. Queremos luchar contra los perjuicios y qué hay sobre la discapacidad. También queremos colaborar con diferentes asociaciones y entidades que luchan con nosotros y nosotras por la inclusión y los derechos humanos. El principal objetivo de la plataforma es mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y que la vida de las próximas generaciones sea mejor. Con este vídeo os queremos invitar a unir a nosotros y a nosotras y a hacer juntos este proyecto, que ahora solo es una idea, pero queremos que sea una realidad. Nuestro camino es contigo. Juntos podemos dar el primer paso. Si quieres unirte a nosotros y a nosotras en esta idea, escríbenos a PlataformaTosGestores, arroba gmail.com ¡Uneos a nuestra plataforma! ¡Gracias! Gracias.